Bienvenidos a TTC, hoy continuamos con los chicos de Apagos Tolero y el Centro de Residuación de Apagos Asturias. Esperemos que el comité. Apagos Asturias Apagos Asturias Apagos Asturias Hasta la próxima receta. pizza de jamón y queso ingredientes masa para pizza tomate natural tomate frito jamón serrano queso curado rallar el queso echar el tomate frito sobre la masa esparcir bien por toda la masa cortar en rodajas el tomate natural cortar el jamón echar el tomate natural a continuación el jamón serrano y el queso meter en el horno a 180 grados durante 15 minutos y y y y y Gracias.